Las lluvias intensas que se registran en zonas como Chosica, Huarochirí y parte de la selva de nuestro país podrían causar deslizamientos, según alertó Cenami. Por otro lado, las temperaturas altas seguirán a lo largo de la costa. Enero es el mes que ha registrado las temperaturas más altas en Lima, desde el fenómeno del Niño de 1998. Para la estación Bonjumbo, ubicada en La Molina, el calor alcanzó los 27 grados y continuará incrementándose. En la zona costera, justo en las playas, es más hacia el interior, en la zona este de la capital Ate, Santanita, San Juan del Urigancho, donde la temperatura podrá subir más y alcanzarse los 30-31 grados en los próximos días.